Con su permiso, Senador, Presidente, compañeras, compañeros, senadores. En días pasados, la sesión pasada del Pleno de esta Cámara, la Senadora Arely Gómez González presentó a la consideración de esta soberanía una iniciativa que propone reformar los artículos 5, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas enfocadas a establecer la colegiación y la certificación obligatorias para los profesionistas en nuestro país. Como secuencia de esta iniciativa de reforma constitucional, el día de hoy comparezco a nombre de las compañeras y compañeros que el señor Presidente de la Mesa ya ha mencionado para secundar en una legislación normativa secundaria el espíritu de elevar el nivel de los profesionistas en México. La prestación de los servicios profesionales puede incidir en la salud, la vida, la libertad, la seguridad y el patrimonio de quienes los contratan. Por tal motivo, la supervisión, monitoreo y evaluación del ejercicio de algunas profesiones es fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que el desempeño deficiente de los profesionistas puede resultar nocivo y puede afectar de manera grave a las garantías individuales de los usuarios de estos servicios profesionales. En la actualidad, el único requisito para el ejercicio profesional en México es contar con un título expedido por alguna universidad pública o privada debidamente acreditada, o bien, mediante la posesión de la cédula profesional expedida por órganos correspondientes de la Secretaría de Educación Pública. Bajo este esquema, se observan una serie de problemas que se han ido intensificados en el tiempo y que es urgente atender. La falsificación de títulos y las cédulas profesionales que son utilizados para comprobar la capacidad en el desempeño de una profesión por parte de individuos que no la tienen. La proliferación de escuelas que pueden expedir títulos profesionales pero que no imparten una educación suficiente para el ejercicio adecuado de una profesión. La ausencia de requisitos de actualización para el ejercicio de profesionistas que no han mantenido una preparación constante después de egresar de la universidad. La seguridad de que al emplear a un profesionista se obtenga un servicio de calidad sustentado en la buena preparación, la experiencia, la formación y desde luego la ética del contratado resulta imprescindible para la coexistencia de una sociedad que se precie de hacer valer los derechos de sus ciudadanos. Ningún esfuerzo que pretenda fortalecer el ejercicio profesional para tales actividades profesionales y la protección de los usuarios de los servicios tendrá éxito si no viene acompañado de un mecanismo eficaz de regulación. Esto es lo que trae consigo la colegiación y la certificación obligatoria. Vale la pena resaltar que estas alternativas están vigentes en muchos países y ya han sido consideradas en el nuestro por diversos grupos y planteado por legisladores de diferentes partidos. En las naciones europeas la colegiación constituye un acto arraigado en la sociedad cuyo origen data de la conformación de gremios durante la época feudal. En el caso de América Latina, dicho esquema está en la actualidad implementado y teniendo resultados relevantes tanto en la generación de confianza para la contratación de servicios profesionales como en la organización de grupos de profesionistas con objetivos gremialmente bien definidos. Es importante resaltar que con la siguiente propuesta el Estado regulará aquellas actividades profesionales que se consideren relevantes en función de proteger valores como son precisamente la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el patrimonio, no la totalidad de las actividades que se desarrollan en la vida de los profesionistas. La determinación de dichas actividades quedará como facultad normativa de un órgano administrativo denominado Comisión Interinstitucional, conformado de manera plural por autoridades y sociedad civil y encargado, además, de regular a los entes certificadores cuya Secretaría Técnica Permanente recae, como lo establece el artículo 14 de esta ley, en la Dirección General de Profesiones. El diseño estructural y operativo de la Comisión está pensado para garantizar al máximo posible que tanto la identificación de las actividades sujetas a la regulación y así como a las dinámicas de certificación se correspondan con estándares de objetividad, imparcialidad y interés público. Finalmente, quiero determinar que en términos concretos nos encontramos frente a un marco jurídico que posilita y fomenta la educación continua, la cual tiene como objetivos el dar certeza a la sociedad de la calidad de los servicios profesionales que recibe. La ley distingue entre el examen de acceso a la profesión y los mecanismos de certificación o recertificación posteriores. No podemos dejar de lado el hecho de que vivimos en un mundo globalizado y un elemento que ha distinguido a esta 62ª legislatura es precisamente la generación de importantes reformas, ya sea en el ámbito laboral, telecomunicaciones, educativo, energético, por mencionar algunas, mediante las cuales nuestro país adquirirá un carácter de competitividad y vanguardia para participar con liderazgo en la dinámica internacional de intercambio de bienes y servicios. Es por ello que, además de los beneficios mencionados en el ámbito nacional, en la comunidad de los mexicanos, esta reforma trae consigo también aparejada una ventaja adicional que es el reconocimiento profesional para efectos de movilidad internacional. En suma, amigas, compañeras senadoras, compañeros senadores, y dada la importancia de esta iniciativa, solicitamos el apoyo de todos ustedes para que a través de su ejercicio legislativo sea aprobada esta propuesta, la cual es impulsada por legisladores de diversos grupos parlamentarios. Logremos fomentar el compromiso ético de los profesionales, impulsando también el respaldo y desarrollo profesional de los mismos por la prestación de servicios de calidad, resultando en beneficio de todos los mexicanos usuarios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.